Queremos a alguien que sepa de nuestra gente, que sea cercana y de opiniones Que sepa mucho de todas sus tradiciones, pero que llene los corazones Ahí se siente que viene llegando, con juventud, innovación y energía Comprometida con la vida de su gente, se hace presente, ella es Claudia Barría Queremos a alguien que sepa de nuestra gente, que sea cercana y de opiniones Que sepa mucho de todas sus tradiciones, pero que llene los corazones Ahí se siente que viene llegando, con juventud, innovación y energía Comprometida con la vida de su gente, se hace presente, ella es Claudia Barría Queremos a alguien que sepa de nuestra gente, que sea cercana y de opiniones Que sepa mucho de todas sus tradiciones, pero que llene los corazones Ahí se siente que viene llegando, con juventud, innovación y energía Comprometida con la vida de su gente, se hace presente, ella es Claudia Barría Queremos a alguien que sepa de nuestra gente, que sea cercana y de opiniones Que sepa mucho de todas sus tradiciones, pero que llene los corazones Ahí se siente que viene llegando, con juventud, innovación y energía Comprometida con la vida de su gente, se hace presente, ella es Claudia Barría